Día de mucho trabajo en Valrío. Ayer Isabel y Lidia movieron a las vacas y con la ayuda de su padre separaron algunos chotos de la piara. Hoy ya toca rematar la faena y seleccionar cuáles se quedan en el cebadero. ¿Por dónde vais a empezar, Isabel? Primero vamos a sacar las vacas y así trabajamos nosotros mejor. Lidia, ¿te quedas aquí o voy yo? Vamos a Leo. Vamos. Venga, vamos para afuera. Vamos. Abre Lidia. Pero no tenemos que dejar la vaca del chotos del suero. Dejala si se ha vinilogado a la tarde sola, si la vaca se ha salido. Pues ya está. Y esta. La novilla. Espérate. Sí, vosotros para allá. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Nuestros padres porque ya tienen mucha experiencia, pero es a veces que se te arrima alguna vaca y mi hermana se caga. Bueno, como que tú no, tú vienes una vaca y te cagas y quieta, ¿no? Hombre, si vemos que viene para irse, pues no te quita, pero si vemos que viene ya... Uy, si vas a arrasar conmigo, pues me tendrás que apartar. Aquí el peligro que hay es que alguna pata que te van a soltar. Vamos, venga. Vamos, la vaca, ahí. Más peligroso que por adelante. Vale, pues Lidia ya no traemos vaca. Vamos. A mí no me da miedo estar entre toros ni vaca. Miedo no le tengo. Respeto sí. Respeto hay que tenerle a cualquier animal. Porque no sabes por dónde te puedes saltar. A ver, que se vayan estos para allá. Esta es la de la hija de la paloma. Ahí, tira para allá, venga. Se vayan para allá. Esta allí, a la calle. Está 50. Espérate. Esa es la hija de la paloma. Déjalo que vayan para allá. Dale campo, Lidia. Vamos, venga, abre. Si no, la chota no ve la puerta. Estamos. ¿Estos qué haces aquí todo? Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. A ver, voy a estar en su nueva casa. Yo los chotos que suelo desmadrar, yo los chotos los llevo todos apuntados. Cuando nacen. Porque los tengo que dar de alta. Y más o menos los suelo desmadrar sobre los seis meses. Pero estos que hemos desmadrado suelen ser de novillas. Y eso lo suelo quitar un poco antes. Los ayudo en que le meta unos días por las tardes las vacas para que mamen. Pero los suelos desmadrar antes. Porque ahora viene el invierno y las novillas como se vengan abajo. Luego ya cuesta bastante para recuperar. Esto es cuando bebíais vosotras el beberón de chica. Vale, Lidia. Hombre, este es el beasco tan que no creo. Tranquila. ¿Sientas ganas de comelo? El de esta calle. Sí, come el otro. Esto es cuando te ponías malo. Que te da más malo. Sí, este es de un mano. Este suero lo utilizamos para la diarrea. Porque si no se deshidratan en que ya refresca mucho el tiempo. Pero esta es que ahí la hemos tenido que poner el gotero en vena dos veces. Oye, hasta que tú me digas. Un poco más. Vale, vale. Siempre que desmadramos los chotos ya aprovechamos para ponerlos a punto. Si hay parásitos pues se despasita. Si hay alguno con carretas pues se atiende o se pincha. Una vez que entras. Y aquí se hace mejor. Estás muy vigilado, ¿sabes? Porque los tienes a un paso. No es como si están a campo. Entonces se ve todo bien y en un instante lo puedes hacer lo que le tengas que hacer. Hay que meterle el dedo en la boca como se lo está metido mi padre. Como si tuviera la teta de la máquina. Porque así traga, ¿sabes? Si no le metes el dedo no traga. Va tragando, va tragando. Así nos daba el biberón de pequeña. Hombre, pero no lo podemos meter el dedo en la boca. Nosotras, nosotras cubriamos hola. Eso te voy a decir. A nosotros no nos hacía falta. Si no nos metía el dedo en la boca, no me fuerais a morder. A nosotros no nos hacía falta. Y la, y la me decían dónde está. Ahí. Está que pincha la hora con suerte. Eh, con terramicina y luego esta tarde la pongo. Me llamo, finadín. Entonces es para eso. La agarra. Sí, vente tú a por ella, venga. Venga, venga. Va a ver cómo esta tarde parece otra. Ellas tenían buen apetito. Comía lo que le daba. Así estábamos. Ahí está. Estaban como tornele y las dos. La Lidia lo que va a criar al tipo más fino. Pero la Isabel se va poniendo como era de pequeña. No, yo gordalos todo. No es gorda, no. Un poquito maciza. Oye, pues hermana, yo te digo que eso es mentira. Que el otro día nos vi una mujer y nos dice... Es verdad, es verdad. Ay, moza. Pues irá a tener gorda, ¿eh? Porque ahora tenéis un tipín y la tele sale y... Es verdad, es verdad. Nos lo dijeron. Nos lo dijeron, sí. A ver, ¿cuánto cargo para ella? Sí. En la azul. Oye, no ves bici. Hombre, tú dices lo que te está pasando. Igual que a mí también me estás mordiendo a veces y me pega un viaje en el dedo. Pero hay que aguantar. Mira que dijeron tisquilla, como para no morder. Venga un ñaco, cojonú. Este choto puede tener sobre dos meses o dos meses y poco. Y encima desde una novilla, esa la junta todo. O sea, a mí el suero este me gusta porque está la chota chupando de la tetera, si no me candaba yo y me lo... Y ya vamos a acabar cerrando. Se lo bebía. Tengo el suero de vacuno, pero no es tan eficaz como este. No sé qué pasa. Ya va, ya va, ya se está acabando. No, ya no queda nada. A esta le vamos a poner naranja. Como el suero. Porque le gusta la naranja. Ahora la vamos a inyectar. Ya está preparada. Esta tarde a verlo. Se puede ir a la calle. La vamos a dejar aquí. Está aquí. Y luego ha dicho que esta tarde trae la vaca. Por la tarde ya viene la vaca. La vaca viene en busca de ella, la meto que mames. Y va a quedar aquí un ucía. Pues por hoy hemos terminado, ¿no? Sí. ¿Ya está bien? Ah, sí. Mejorate, naranja. Esta tarde nos vemos. Yo creo que esta tarde va a estar mejor. Hombre, hidratadita está desde luego. Lo dicho, naranja. Que te mejores. Seguro que te vemos muy pronto. Disfrutando con tus compañeros.